Na na... 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 A jodido, bueno, ya que martea pinche murciégalo, vamos a seguir avanzando este pinche pedo, porque yo no se ni para donde me voy a ir, no traigo ni pinches velas ni nada, pues que chingado voy a hacer, a ver, dije que me iba a traer la pinche caja que gasté y no me la traje, todo pendejo, se me olvido, chinga madre, era por aca, a donde chingados, Vine a ver, ¿dónde caí? Por acá, si es por acá Mira, por acá Acá está una pinche, vamos a chingarnos esa madre Ahí está, bajámonos Y era por acá, no Por acá, sí, por acá Hoy por lo que dejé aquí quemándose Pues su pinche madre, a ver Que la chingada Voy a hacer pinches velas, a ver si me salen las pinches velas Jodidas, que como batalla Aquí hay un chingue palo, aquí hay más palo baboso Y para qué chingue vienes a la mesa de crafteo, idiota Pues si puede hacer las pinches velas de allá, baboso Chingada madre Aparece nuevo, cabrón ¿Para acá era? No, no era para acá, yo me perdí a la verga Desde que ando diciendo que voy a la pinche casa A poner el pinche Con el red minimap Red minimap Pero no he ido, ah, por pinche andar de huevón, cabrón Para acá es Bueno, ¿qué iba a hacer? Velas, ¿quieres velas? Ah, pinche indio, se ve bien mamalón, mira Pinche indio mamalón A ver Vamos a seguir avanzando para adelante Puro para adelante, nada para atrás A ver, vamos a velas aquí ¿Quieres velas? Pues velas Vamos a agarrar más carbón Sí, chingue sumar todo el carbón que puedo agarrar, me vale madre No exageres, cabrón Hay carbón aquí, hay cabrón aquí, hay cabrón Aquí hay cabroncito A ver, a ver Órale Ya, ya, demasiado carbón No, también, chingue sumar Pues qué Ufa Ufa Pues qué puro pinche carbón voy a encontrar O qué chingados Había más ahí, pero no lo voy a agarrar porque no quiero A ver Este güey De a cuadrito, ¿cuándo chingados? Ahí hay oro ¡Oro! ¡Oro como el que cago el toro! ¿Qué? ¡Se puso oscuro! ¡Oscuro! ¡Ay no, me da miedo la oscuridad! Ahí está Pero soy el indio, tengo miedo a nada, baboso Estoy jugando ¿Dónde te la creas tanto, pendejo? A ver Acá no hay nada, no Ahí hay carbón Hay un pinche camino Ir a ese camino, ¿para dónde irá? Ahí hay oro, otra vez oro Oro como el que cago el toro ¿Quedamos que no? A ver Oro 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 y oro ¿Dónde está mi pinche casa, chinga? No me acuerdo dónde está mi casa A ver, Iron No, chingue su madre Y vamos a mi casa A poner esa pendejada Que se lo voy a cagar Si no pongo Corre, hijo de tu pinche Cómete un pan, pues Si no quieres correr, cómete un pan Cómetelo, cómetelo, cómetelo Cómete un pan, cómetelo Ahí está A ver Mejor la pinche de pan No va a salir un puto monstruo Y me quiera Oh, ahí hay oro Mira, oro Mira Y tapé la alberca Que se me caiga esa pinche alaba Me va a quemar toda la cola Ah, me vale madre Que me la queme lo que ella quiera Mira, oro Oro ¿Para qué sirve el pinche oro? Para verme más guapo Dijo el otro Nomás para ver más bonito Y me vale madre A ver Voy para mi casa A marcar la casa Porque no sería un de chingado vivo Yo ahorita Ya ando todo perdido Todo jodido Mira, acá hay Iron Chingar su madre Vámonos Iron Acá hay Reston Reston Agarra la pinche Reston Ahí está la fucking Reston Ahí está Acá que quedamos Que había Otra cueva Chingar Hay muchas cuevas aquí No, ya mueve mi casa Voy a marcar mi casa Porque si no No voy a salir Y pa' donde chingados vivo A ver Era pa' acá Lo era pa' allá Y lo le da pa' allá Vámonos Te haces pa' allá O te hago pa' No mames ¿Dónde era mi casa? ¿Para allá? ¿Dónde era mi casa? Chingado No mames Era pa' allá Va Para acá Parece que mi casa Era para acá No Acá es la pinche No, no, no ¿Dónde era mi casa? Chingado Me perdí No mames No mames No me quiero perder Yo Madre ¿Dónde está mi casa? Culero Soy unos pinches monstruos Pero no sé ¿Dónde está mi casa? No mames No mames Por aquí no era Chingado Para allá Para allá va mi casa Para allá Pero ¿Dónde chingados que hay yo? Chinga madre Hombre ¿Por dónde es mi casa? Dígame No mames Era por acá Sí, por acá Por acá Por acá era mi casa Huevo Acá venía yo Escarbando Acá era Acá huevo No, aquí tampoco Es mi casa No mames A la verga Acá está Uy Se me decía Que me perdí A mi casa No chinguen Cabrón No asusten Mira pinche escalerón Voy a hacer Unas pinches Nalgotototas Aquí Ja 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 Ya me cansé Ay Se me decía Que no había Mi pinche casa Chinga madre A ver Ojalá que no sea de noche Porque si no Tenía que romper madres Allá afuera Ay Jodido Dale puto Dale puto Pues que chingado Mira Aquí es mi fucking casa Quítate tú Pinche oveja De aquí Chinga tu madre Vámonos Vamos a poner No yo no La madera no Ahí está A coser esta madre Vámonos Vamos a poner A coser el pinche Ahí queda El oro Aquí que hay Ahí iron Más iron Aquí que hay Reston Reston La chingada Vamos Reston Graba también Y la fling también Vámonos Tierra La chingada La tierra Ya se me decía Entonces Aquí vamos a usar El raid minimap Cómo se hace Con el M A ver Cómo chingadera White points Aquí New white points Voy a llamar Mi casa Mi puta casa Aquí está Mi puta casa De llamar Aquí está Mi puta Casa Güey Güey Ahí está Ok Ahí está A ver A ver A ver Cómo se ve Bonito A ver ¿Qué pasó? Ah Esta peleta Mira, mira Y en moradito Aquí Ahí dice Aquí está Mi puta casa Güey Para que no te vas a perder Baboso Aquí está Mi puta casa Mira Ahí dice Mira Aquí está Mi puta casa Güey A 2.61 metros O sea Aquí 2 metros De güey Que da pasos Como ¿Qué pedo? ¿Qué güey? Está loco ese güey Bueno Vamos de nuevo A la pinche mina jodida A ver A la pinche cueva Ahora sí Me la pela el mundo Ahora sí ¿Qué pedo? Échame al que quiera Culero Me la pelan A ver A mover la colita Olvídame Ignórame Que al cabo Me vale Madre Si tú Me la pelas Te meto el chile Y te arde ¿Eh? ¿Vieron la canción Que traigo? Pinche urlo No, no Para acá no era baboso A ver Vamos a poner orden En este pinche pedo Era para acá Entonces Aquí le ponemos Que aquí no Mira Aquí no baboso Porque si no te pierdes Y la cagas Es para acá Y luego para acá No, para acá no era Chingado ¿Pondera? Mira El que no se iba pariendo Le iba a cagar No era para allá ¿Verdad? Era para acá De acá vengo Güey ¿Cómo que era para acá? Bueno La vamos a tapar aquí Porque aquí la vamos a cagar También A chingar su madre Vámonos Mira para acá ¿Qué haces para allá? Aquí no era baboso Y te andas tapando ahí Babosísimo Mira para acá Mira No, se murió Otro murciégalo Y se murió Qué gacho Pobre murciégalo Bueno, vamos a avanzarle Para allá para adentro A ver qué chingado Podemos encontrarnos A ver A ver A ver A ver Y es que la vecina Me puso el ded ¿Qué chingos quieres puto? ¿Dónde estás hijo de tu pinche madre? ¿Dónde estás? Déjate venir culito A ver Se acabó la fucking cueva Ok Vámonos para atrás Ok A ver Pero estoy en la capa 14 Pues yo creo que aquí A ver ¿Dónde está la pinche entrada? Ahí ando en la 12 Ahí ando en la 11 Aquí está el pedo Vamos a darle para allá Siento que para allá va a haber algo A ver Vamos a tapar esa pinche agua No, porque la está cagando ahí A ver Ay, güey Ahí está Vamos a poner aquí una pinche lámpara Porque no se ve nada, güey Ahí está Mira ¿Para acá qué hay? Nada Iron Iron Pinche Iron Cotto ¿A qué quiero tanto pinche iron? Quiero diamantes, cabrón No voy a dar ningún pinche diamante No mamen Bueno, aquí es la capa 19 El culo se te mueve A ver Reston 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 Y reston Ahí está Mira Reston Vámonos Ahí está Vamos a tapar esa pinche agua También está cayendo gorda la culera Órale, puta Chingar su madre Vámonos Aquí estoy en la capa 12 Ay, no mames No mames Ahí está Acávate, pinche lava Se acabó la lava ¿Qué qué? Que se acabó la lava Bueno Seguiré picando aquí A ver qué chingados Vamos a darle para allá A ver Vamos a darle así tres para arriba A ver A ver si me ha ido algo A ver si me ha ido algo porque No mamen No hay aún ni un pinche diamante No chinguen Están los diamantes ¿Qué pedo? Esmeraldita No que sé Algo, algo No mamen A ver Ya se ve oscuro Ahí está Pura pinche reston ¿Y qué voy a hacer con la pinche reston? Cubos de reston ¿Y qué voy a limpiar el culo? ¿Qué chingados voy a hacer? Chingado, hombre A ver, a ver Y carbón ¿Para qué chingados quiero carbón? No putas mamen Oh, para la experiencia Tengo 15 de experiencia 15 A ver Qué chingados Órale cabrón Pinche vato Píquele güey Píquele cabrón Pues como chingado Carbón, carbón Sí, voy a arrastrar todo carbón Que pueda Para dejar allá Los pinches hornos listos Para cuando yo quiera Venir a hacer unas pinchuletas Que estén ahí Todo listo Ya para hacerme las pinchuletas Que llega uno Y no hay carbón Y anda buscando uno Chinga otra vez Para hacer un chingazo de velas Porque las pinches velas Hay que verlas Ahí está Este güey Como pinche desambriado Da usted dos, tres picadas Y quiere comer el baboso Pinche hingo Jodido El güey Tan jodido ¿Por qué este güey No deja de comer pan El puto? Más pinche carbón ¿Y ese pinche carbón qué o qué? Pero como es que yo Agarra todo el que podía Pues solo cumple Agarra todo el que pueda Chinga Otra vez pinche lava Chinga Mato ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Los dioses me han abandonado Los dioses del pinche Sistema tributario indígena Me han abandonado ¿Qué dijo? ¿Quién sabe qué chingos dijo el güey? Pero escuchó bien pro Sistema tributario indígena ¿Eh? Yo pienso que es como que el sistema De la tribu de los indios ¿No? O algo así Bueno, así me sonó Así me sonó a mí A ver Órale hijo de tu pinche madre Cávale, cávale Cávale pinche puto nano Ándale Ay hop Ay hop Ay hop Ay hop Ay hop Ay hop Y los diamantes baboso ¿Dónde están pinches diamantes? ¿Uso qué pedo? Que la chingue te va a sacar Todos los pinches picos de aire Ni chingue este güey No vale pa' pura madre No me gusta Ya estoy abajo de la casa La chingada Ahí se escucha la lava A ver Ándale güey Este es un pinche lago de lava Y nada que estoy dando vueltas Nomás de la verga no A ver Vamos a escarbarle Aquí Que hay siempre En los de lava Alrededor hay oro Y chingaderas ¿Dónde está la pala? Ah esta que ya está usada La fucking pala A ver Fucking pala Chingada tu madre Toda la pinche tierra Que alcanza A ver Vámonos Fucking pala Uh Un pinche lago de lava No hay nada Mira Mira No hay nada Chinga madre Mira 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 Pura pinche lava Por todas partes Pero no hay nada Yo no veo ni un pinche oro Ni una nada Ni una Nada Nada No vale Mata pinche mina culera Que me encontré Voy a tener que emigrar A otras pinches Otros pinches pedos de miedo Porque esta mano vale verga A ver a ver chica madre Pues órale puto A ver A ver Dale cabrón Están haciendo pendejo Pendejo Y nomás Que picando mucho Ay Soy llenando el pico de madre Y tú Págame Que no caes a la verga Piquele Piquele pues su pinche Que padre lo voy a tragar A ver Orale A ver Y ahora que chingado Aquí tiene que ver Fue la pinche tierra O que Mira Que padre Que padre mina de tierra Me encontré Ahora si Estamos jodidos Encontré una pinche mina de tierra Como estaremos de jodidos Sin mina de tierra Pues ahí está el oro Pues dile Dile que coma tierra Mira nomás Que pinches pendejadas Mira nomás A la verga Vámonos a chingar su madre Vámonos a la chingada A ver Oro 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 El que cagó el toro Iron Pero y los diamantes ¿Dónde están los diamantes? No hay diamantes Una velita Porque no se ve nada Ahí está Otra vez No Encontré la mina de tierra La mina de tierra Mira Mira Hombre Si la tierra Uy Ahí está la pala Ok Otra pala Otra pala Si se puede hacerlo con la tierra No sé Macetas Soquetes Lo que sea Casas Adobes Lo que sea Pero no se puede hacer nada con la tierra Mira nomás Que minolón de arena Tierra me encontré Mira nomás Y es tierra mojada Tierra mojada ¿Qué hubo? No No hay nada por aquí No hay nada Fue una búsqueda En vano No encontré nada Nada Encontré ¿Y ahora qué hago? Pues nada A ver Bueno vamos a darle para allá Que mina tan rasguacha Me vine a hallar Hombre No hay nada En esta mina rasguacha Mira que bonito Mira Que se acabe todo Vámonos Mira A ver Aquí 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 Ándele Ahí mero Ahí mero Ahí está Ahí está Ahí está Pero no hay nada Ya ando en la capa 11 O meto aquí en la 13 Ya me aburrí Andar buscando aquí No Me retiro Me retiro Pero para allá Vámonos No fue un buen lugar Para buscar diamante Y para buscar nada No salió nada Nos sirvió para tres cosas Para nada Para nada Y para pura chinga ¿Dónde está? ¿Dónde está murciégalo? Mátalo 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 ¿Por qué se ve luz ahí arriba? Mira Se apaga la luz Se prende la luz Se apaga la luz Se prende Ay wey Que se oyó ahí Vamos a ver Desde otro punto de vista A ver Ay ahí viene Este pinche y loco Jodido Me la pelas Puto Vámonos 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 Órale Ya tengo polvorite Para hacer unas dinamites Dinamites A ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Qué hago? ¿Qué sigo? ¿Qué? Hay uno de oro ahí Pero no Va a ser un pedo Para subirme Vamos Creo que esta fue Una muy mala cueva Encontrada Mira ahí está Murciégalo Mátalo Mátalo Murciégalo Mátalo 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 Ándale Murciégalo Se va a convertir en Batman Y te va a ganar Se va a convertir en Dracula Vente Vente puto ¿Dónde estás? Vente Vente Aquí te espero Vente Vente chiquito Vente 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 murciégalo Mátalo 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 Está baboso ese murciégalo Se mata solo Murciégalo Pues como Arañas Ahora se ve luz Pero no creo que haya nada importante No, no, no Vámonos para otro lado Vámonos ya a mi casa Vámonos a la casa Hay muchas otras Hay muchas otras cosas que hacer Como para estar aquí Pero ¡Ay! Me asustaste A ver, pásale ¿Qué me haces? Pásale Pues aquí estoy Mira, aquí estoy Vente Vente Aquí estoy contigo Vente Pásale Araña Pásale Está más mensa que Que lindo Bueno Este se me lo llevo Voy a llevar este también Vámonos Ay no Este Este me voy a llevar Vámonos Y este también Eh, mira Con el pico lo voy a quitar A picazos Chobo Vámonos Ahí está El lomo Y para allá No, para allá No era ¿Por qué te está pasando? Primero Chiba Era para acá Y lo para allá Y lo para allá No, para allá Y lo para acá Vámonos Vámonos al cantón Vamos a ir a buscar otra mina Por ahí, por otra parte Porque aquí no hubo frutos De nada Avánzale, avánzale, avánzale Avánzale, avánzale Avánzale Definitivamente esta mina No fue lo mejor Que pudimos haber encontrado Pero pues ya encontramos De perdido oro y aéron Y mucho carbón Así es de que Me doy por mal servido Pero servido Chobo, eh Chobo Peor es nada, no Peor es nada A ver A ver aquí Ahí está Ahí está Ahí está Una gallina Mata la gallina Oh, ahí andan los monstruos Arriba de mi casa Vale, a dormir A dormir, mi gente Ahí está Ahí está Mira, mira Eso se va muriéndonos Va al agua Al agua Vámonos Vámonos Se acabó, te quería Uh, uh Ah Ah, pedradas Mata a las pedradas Mata a las pedradas A pedradas Mata a las pedradas A pedradas A pedradas Eh, la mate a pedradas Como todo un indio ¿Y tú qué estás diciendo aquí? No me caes muy bien, eh Sácate, 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 sácate Sácate No me caes bien, tú Vámonos Ah, ya no salen las uvas Pero ahí va Ahí va, mira Ahí van las uvas El ginebre Ahí está el ginebre A ver Ah, ya está florecido este rollo Mira Vamos a hacer esto Para cultivar todas mis cositas Mira Mira Uh, ya salió el tabaquillo Mira Y bastante tabaquillo, eh Mira Vámonos Mira Cultivando Vámonos Vámonos, Ricky ¿Qué hubo, eh? Mira Aquí mero hay que dejar Todo lo que cultive Ahí está Fueron 22 hojas de tabaco Acá qué A ver Aquí qué es El tema que ya está no está ¿Esta ya estará? Sí, el tema que ya está Vámonos Órale Son hojas de coca Y semillas de coca Vámonos Uh Uh, uh, uh Mira Semillas de coca Y hojas de coca Eh, qué óvole Esta ya estará Digo que esa ya está A ver Sí, esa ya está Mira Esa ya está Son cuatro de cannabis Y diez ¿Cuántas semillas de cannabis son? Una semilla de cannabis No más Mmm, qué la pegada Bueno, podemos sembrar Bueno, de una vez Voy a sembrar estas cuatro Cuatro semillas de coca Para que puedan creciendo bonitas aquí Mira Otra aquí Y otra aquí Otra aquí Y otra aquí Ahí está Bien De motita Pues siembro la que la tenía ayer Ni modo No más esa tengo No más esa siembro Mira Ahí está Vámonos Y una vez el tabaco Hay que sembrar más Vamos a sembrar Ah, las papas Están las papas Para hacer un chile en papas A ver Mira Tabaco Vámonos Ahí está el tabaquín Eso Esta no está No, esta no está Vámonos pues A ver Vamos por las papas 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 No voy a descansar Hasta que esté Todo esto lleno de papas Pero yo que con eso tengo No necesito tantas papas ¿Cómo ven ustedes? Eh, con eso de tener No hay tanto rollo Va a ser unas papas asadas A ver Pero es que las papas Dan mucha hambre Es que ¿Por qué no puedes comer Solo una? Bueno No más hasta aquí Hasta ahí no más Míralo Tengo seis papas Y las voy a asar ¿Y qué? Me vale Las voy a asar Vamos a asar las papas Para hacer un chilito En papas A ver Aquí mero Ahí está Aquí merengues Y con eso me voy Ya nos vemos En la próxima El indio está con ustedes Recuerden Like, comenta Favorita Ahí nos vemos